El grupo chileno Cuday, que en noviembre pasado anunció su regreso a los escenarios tras el receso iniciado en 2009, realizará a mediados de este año una presentación en México, señalarán los integrantes de la banda. Ha sido un regreso de verdad muy intenso y muy increíble, la gente lo ha recibido muy bien, nos han mandado mensajes de todas partes de Latinoamérica que están esperando el show. Acabamos de terminar un periodo que fue, se puede decir, el primer periodo de conciertos de tour en Perú y aquí en Chile, la gira sigue más adelante en Colombia, Centroamérica y varios países, y también por supuesto México a mitad de año lo más probable, vamos a anunciar una fecha muy muy pronto. En Chile, el regreso oficial de Cuday a los grandes escenarios se producirá el 7 de abril próximo, cuando realicen un concierto de al menos dos horas en el Teatro Caupolicán de Santiago. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.